¡Gunad con bebé! Estamos en Henshin Impact, vamos a continuar con las Misiones legendarias Estos con los encuentros, con las citas Vamos a hacer la cita de Bárbara Ahí está, la fuente de la curación se llama Solo vamos a hacer un final ¿Vale? Que ya he visto que hace Que se pueden hacer varios, se pueden hacer 5 concretamente En la de Bárbara Como veis ya tengo 20 por aquí Vale, y para ir a hablar con ella vamos a hablar Con la hermana Victoria, no con ella directamente ¿Vale? A ver, las citas se empiezan así como a lo Random, ¿no? Tipo que... ¡Uy! Nos hemos encontrado casualmente Casualmente Con Bárbara, ¿vale? Bueno, con Noel y con Y con Sinbad Novo, ¿no? Con Benet Y así, ¿no? Así va el rollo Es decir, yo lo veo Súper casual ha sido A ver, hola Me acuerdo que la hermana Victoria es la que Me pidió que quitase a uno de los Bueno, esto es en las comisiones diarias, ¿no? Eh... Me pidió que quitase a uno de los Stalkers de Bárbara de en medio A ver ¿Le ocurrió algo? DPS Bárbara funciona bien, ¿eh? Lo tengo que decir yo que no Igual no le pasa nada Pues mira, suerte para ti Aquí tienes al caballero Legend... Legendario, no, no Al caballero honorario De los caballeros de Favonius Ir a buscarla Ya ves Bueno, a ver Si me lo está diciendo a mí Técnicamente está reportando ya Lo que Lo que dices, ¿no? Digo yo Venga Vale, el reino de los lobos es donde está... Bueno, no sé si seguirá, ¿no? Es donde está Razor Chachi Bueno, salió recomendando y me metí Hola, entonces Franco... Te voy a llamar Franco 2, ¿vale? No, Gabriel Gabriel mejor, quizá En vez de Franco 2 Franco 2 suena como peor Hola, Gabriel Vale, vamos a ir para allá No la vamos a encontrar Pero de frente, supongo A ver, ¿dónde está? Está cerquita Vamos a hacer claro lo que esperaba Venga, va Estamos haciendo ahora mismo La misión de Bárbara, ¿vale? Una cita con Bárbara Una de ellas No voy a hacer las 5 Porque me va a dar un poco de pereza Sinceramente Sabiendo que son como 40 minutos por cita Voy a hacer una, ¿vale? Intentando hacer el mejor final posible Y ya está Total A ver, la gracia de las citas Es que cada uno haga su Su historia, ¿no? Según piense Lo que hay que hacer, ¿no? Voy a quitarme a A Benti Que creo que si no Me lo van a matar al pobrecillo Que es nivel 20 Vale, venga Igual nos encontramos también a Podría ser Podría ser que nos encontremos A varios personajes Al mismo tiempo Al fin y al cabo Razor no tiene cita Vamos a ver Para mí era mejor Healer Sinceramente me gusta más Noel Solo porque pone Los escudidos chachi Ojalá Noel no escalase con defensa Macho Si escalase con fuerza Igual que Que Jin ¡Oh! Madre mía O con vida también Ya sería muy Muy rotísimo Hola ¡Ay! Me mira Cuando estoy con Diluc Me mira A ver Mira con todos Mira con todos Sí Hola Bárbara Ningún qué ¡Por fin te encontré! Ahí está Vamos a ver Nos conocemos ¿No? Porque Nos vio Cuando Alguien Robó el arpa Nos conocimos Cuando Alguien Desconocido Completamente Ajeno a mí Un chaval del abismo Robó el arpa Ya Llevabas mucho tiempo Fuera Así Bueno O sea Y son los ganchos de lobo Lo que dices Que no Encontrabas Por ningún sitio Ganchos de lobo Lo que literalmente He cogido Dos de ellos Estando A tu derecha Esos ganchos de lobo Son los que dices Que no hay Los que acabo de recoger Joder Cole Te son Un cielo De radar Diva Esto Joder Hermano Ay Venga Va Si Está hablando De los ganchos de lobo Bueno Podemos comprarlos Los ganchos de lobo Hay una Hay una loli Que vende Ganchos de lobo Ay Está pillando Los ganchos de Bárbara Bombón What En el audio Dicho Miss Bárbara Sin más No Bárbara Bombón Cuidado Se cree Se cree que es Un Pensaba que era Razor No Se cree que es Un admirador Que son muy pesados Con ellas Verdad Que la cosa Porque te escondes Por cierto Han vuelto a cambiar Los audios ¿Verdad? Ahora está con Esta es la Bárbara antigua ¿Puede ser? La contenta Alegre Y tal Entremos en el bosque Y esperemos a que se vaya Sí, sí, sí Siempre hay que entrar En el bosque Con barba Acabo de pensar Que es una opción Malísima Hostia Acabo de pensar Que es la peor opción Que podía hacer Pero bueno Venga Es la mía ¿Vale? Ya sabéis Que hay Que hay diferentes finales Según lo que elijamos Así que bueno LOL Los hemos movido Nos hemos movido Un metronen Vale Wow Sí A esta distancia No nos encontrarán Bárbara Bien hecho Buena idea Perdón 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 Esa sonrisilla Que me está poniendo No sé yo Colega No sé yo A ver Venga Esperemos aquí un ratillo Porque lo estabas evitando Cuéntamelo A ver Madre mía Madre mía Está de gira Bárbara No No veas Igual las que usamos cantar No sé Es básicamente una vtuber Ahora mismo Bárbara Bárbara Está Está en la cima Está en la cima De la popularidad Y Y no se puede quitar A los sims De en medio Yo creo que es eso La idea Bueno Gabriel Me ha dicho Que es un sim También Me ha puesto Sieber Pero yo imagino Que Que estaba queriendo Decir simp Pero Básicamente una vtuber Lo que os estoy diciendo Yo creo que este es el motivo Precisamente por el que Las Idols y tal No suelen tener Diferentes ¿Cómo se llama? Diferentes identidades ¿No? Cuando son idol y tal Sé que No Es un cliché y tal Sé que no hay mucha diferencia Porque claramente son La idol con gorra Y la idol sin gorra y tal Pero Alguien está intentando Entrar en mi mundo Mientras estoy teniendo Mientras tengo una cita Con No 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 se te ocurra Pero como puedes No Me invaden Mientras tengo una cita Con Noel No eh No Te expulso Te expulso Me están jodiendo La cita con Noel Y es que encima Lo está haciendo a propósito Pero que cabrón Que cabrón Es que encima Se está poniendo Delante Te mataba Te mataba Con bárbara Perdón Con bárbara Con bárbara Te mataba Te reventaba Vale Vale Si que está Muy agobiada Pero como pueden No Solo quería Por eso lo quería decir Que por fin Me salió bien Y bien A mi también Ay señor A nivel de recoger Ganchos de lobo Para la medicina De Tanner Vine también A pasar tiempo Un tiempo a sol Ah pues entonces Te lo he jodido Vale se ha ido del mundo Se ha dado cuenta Ha pillado la indirecta Ha pillado la indirecta El chaval este Bueno La chavala no se Ha pillado la indirecta De que estoy ocupado Con bárbara Vale Y nos ha dejado Ahí está Bien hecho Bien hecho Voy a poner ahora Lo de que no puedan entrar Hombre si 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 lo pillo Lo pillo Lo puedo entender Aún así Quiero decir Porque no tienes Dos identidades Y ya está A ver Ya no puedes Cambiar A ser Tipo A que tu Eh Como se llama A que tu identidad Sea La de La de cantante Y tal La de performance No se si baila También No estoy seguro No tengo ni idea Eh Supongo que si Eh Ya no puede ser Eh Por ejemplo Bárbara XXXY Algo Sabes No puede No puede ya Así que lo que puede hacer Es para salir ¿No? Crearse una identidad secreta Tipo que se ponga Una gorrita En vez del vestido este Blanco Que no llama para nada La atención Y eso seguro Que Que igual Ayuda un poquito A que no te reconozcan Pero aquí debe haber Varios ganchos de lobo Si Mmm Uh Vale 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 Ok Ganchos de lobos rojos No he visto nunca Una de estas Supongo que es solo De misión ¿No? Vale Me suena a Mankitsu Happening Básicamente porque es De Mankitsu Happening Esperemos a que Esa persona se vaya Y seguimos buscando Hoy soy solo yo El que está pensando Que la Que la risilla Esa que pega Que pega bárbara Es muy creepy Es cosa mía Es cosa mía ¿Verdad? Creo que es cosa mía Nada más Mankitsu Happening Era un hentai ¿Verdad? El de El de El del señor Con el Con el Bueno Es el Es como la base Para los personajes Principales de un hentai ¿No? Creo recordar Tipo que tenía el flequillo Hacia abajo Y no se le veía en los ojos Era como el base Creo recordar Vale No te preocupas Si tu familia No te preocuparás Se preocupará tu familia Si estás recogiendo Yerba sola Eh Está bien Este es un lugar Perfecto para dos Vale Entonces por qué te dijiste Te decidiste entrar en la iglesia A ver La iglesia es un lugar tranquilo Tampoco Quiero decir De forma normal La iglesia es un lugar tranquilo ¿No? Digo yo No veo yo como puede Quiero decir ¿Qué es lo que hacen los de la iglesia? Esa es otra Limpian las estatuas ¿No? Y rezan Salvaguardan la lira Que claramente no está rota Y poco más ¿No? Quiero decir No hacen nada raro Este lugar es perfecto para dos Ahí está Yo voy a quedarme contigo Le he puesto nerviosa Le he puesto nerviosísima Vale No sé si no le ha molado La verdad Vale Ahora se va toda la prisa No le ha molado No le ha molado Que dolor Me ha dolido No 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 le ha molado Que pena Como puede ser Espérate Vamos a repetirla Ay no está disponible En modo multijugador Que cabrones Me cago en la leche Espérate No 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 F2 No le ha molado Que puta O sea La misión no está disponible En modo multijugador Pero si dejas que entre alguien ¿No? Si dejas que entre alguien En el juego Me cago en la leche A ver Venga Vamos a ponerlo de Ajuste de multijugador Vale Un momento Ay no Perdón 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 No le ha molado Ay Yo solo quería hacer Una broma sucia Tampoco era para tanto No permitiría ni ser Jodio Bueno Venga Tenemos uno de los finales Con esto No tenemos ninguno De los finales No cuenta como final Porque hemos fallado Que putada Ni siquiera cuenta Como uno de los finales LOL Hostia Que rotísimo Vale Ok Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Un teletransportador ¿Vale? Ahí está Que así no tenga que 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 ir andando ¿Vale? Venga va Ay señor Hostia No me lo esperaba Colega Me ha hecho fallar Se ha sorprendido tanto Que me ha hecho fallar La misión Vale Hay que ir más despacito Con Bárbara Hay que ir más despacio Si 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 Hay que ir más despacito Con Bárbara No se pueden tirar fichas Así a saco Si tiras una ficha así A lo lejos Bárbara huye Vale No se Tampoco Lo he dicho Con muy mala intención Tipo Bueno vamos a esperar Aquí los dos solos No Tipo No esperaba No esperaba Que le cayese A ella Como que Vamos a hacer algo Los dos solos ¿Sabes? Pero bueno Venga Vamos a saltarnos esto Venga Esto ya lo hemos visto ¿Vale? Vamos a seguir el mismo camino ¿Vale? Pero solo vamos a cambiar La última opción ¿Vale? La de Que es un sitio bueno Para los dos solos ¿Vale? Esa es la única Que vamos a cambiar Que yo creo que es la única Que debería cambiar ¿No? Es como Es como las opciones Que he hecho yo ¿No? La he fallado La he jodido ¿Vale? Lo admito La he jodido Pero El resto de El resto de opciones Son las que he decidido ¿Vale? Así que Como no van a repercutir tanto Hay que meterse en el bosque Hay que meterse en el bosque Bueno porque Si lo pensamos realmente Lo que estamos haciendo Es decirle a Bárbara O sea Usando O sea Aprovechándonos De nuestro Porte De caballero honorario ¿No? Que Le decimos Que vaya al bosque Junto con nosotros Que nos atendemos En el bosque Junto con nosotros O sea Yo puedo entender La situación ¿Vale? A ver Vale Vale Esta es la siguiente No te preocupas Si tu familia Está recogiendo Yerba sola Ahí está El gran maestro Barca Es el El gran maestro De verdad Ahora mismo Jin está como Gran maestra Como era Intendente ¿No? Quiere decir que Hay un Hay un maestro Ausente No muerto No se sabe No se sabe Si está muerto ¿No? Pero eso No ha regresado Esta Uy Si es Lumine Si es Lumine Pasaría lo mismo Supongo Quiero decir No parece que sea Que sea muy No parece que hayan pensado Esto como para que haya Roles de género En estas misiones Para empezar No se si os dais cuenta Pero ahora mismo La cámara está Completamente centrada ¿No? Lo que significa Que no importa Que personaje Estemos usando Quiero decir No es relevante No cambia A A ojos de la historia Y tal ¿No? Uh El beef Uh El beef Le acabo de lanzar Un beef A Jean Que no veas A ver Yo me estaba refiriendo A las A las De esto De la iglesia Vale No le hace falta Claramente Si Tiene ciertos Problemillas ¿No? Tiene ciertos Problemillas Bárbara Con su hermana Tiene Problemas Sin resolver Vale Venga El gran maestro Barca Ah Si El es Hostia Pero que creepy La sonrisa Colega Es creo que es la forma En la que gira la cabeza Lo que me está poniendo Muy creepy Es que es muy creepy La forma en la que sonríe Es tipo No sé si habéis visto Doki Doki Vale Pero joder Es que me recuerda mucho A Hey Hey Mónica Hey Pude Mónica ¿Sabes no? Joder colega Es que Creo que es la forma En la que gira la cabeza Es muy raro Tío Vale Vale Ah lol Vale Just Mónica Only Mónica Es que mirad la sonrisa Tío Mirad la boca A ver Yo me imagino Yo me imagino Que el señor este No va a volver nunca Siento decírtelo Bárbara Pero no va a volver nunca Porque ¿Sabes? No creo que haya Que vaya a cambiar El juego radicalmente Me imagino una segunda parte Del juego Vale Pero eso ¿Para qué se emprende En una expedición? Pues para buscar algo Vale Eso es una misión secreta Mola porque Empiezan a decir aquí Un montón de nombres De gente Y no los conozco Ninguno No recuerdo haber visto Ese cardenal Estás segura De que está vivo El señor ese Tipo No ha salido a comer Ni nada Uy Qué situación ¿Cuándo habrá ocurrido eso? Yo no estaba Si yo estoy sufriendo Gracias Supongo Holy Bienvenido Vale Se ha equivocado Oh wow Estaba hablando de Jin De forma casual Mola porque es que Antes no quería decirnos Que Jin es su hermana A ver es obvio Que es su hermana Vale Quiero decir Son las únicas dos rubias Del pueblo ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir O son hermanas O ella es su madre ¿Sabes? Así que No sé qué decirte Bueno espera Hay una Hay una más ¿No? Hay una En la misma iglesia Creo que hay una también Pero creo que ella tiene una hija ¿No? Que no es Creo que solo tiene una hija Quiero decir Que es la otra La que Hay un par de misiones Que tenemos que comprarle Un regalo ¿No? O algo así La que era parte De los Spoiler La que era parte De los Cazadores de tesoros ¿No? No sé si era rubia No estoy seguro De si era rubia La verdad Hablando de la lira ¿Recuerdas? Sí Bueno Lo mismo Nos ha roto Hostia pensaba Jillian Sí Jillian Así Estaba pensando Que tal cual lo dijo El bardo Se significaba Que se iba a romper El hechizo ese En el momento En el que saliésemos De ahí ¿No? ¿Qué dos Seis tan nerviosos Todavía no han ido A mirarla No, no, no Está perfectamente Está perfectamente Está perfectamente Está perfectamente No, no, no No sé Igual Alguien la ha vuelto A robar Me ha bajado Un corazoncito No, no, no No me suena Yo es que ahí no estaba Sí, sí Arreglarla La arregló Vale Si la ha restaurado Por completo Parece que ir al bosque Con Bárbara Ha sido una muy malísima idea Mira Oh, no Creo que no se acabó De meter En un bucle Eh, ¿a qué te refieres? Ya está bajo cuidado De la iglesia ¿No? No me gusta nada De la forma En la que lo dice Usted me está asustando Bárbara, por favor Buena charla Ahora soy yo El que se va pitando No nos vamos corriendo Eh, eh Eh, eh Bú Deja que te ayude Búscanos juntos ¿En serio? Bueno, la mejor ayuda Sería más apreciada Vamos a buscar la área Estoy segura Que no encontrarás En ningún tiempo ¡Ostia puta! Bárbara es Mónica Pero de verdad Eh Hostia De... Hostia Ay, vale Venga ¿Venga? Estamos buscando Los rojos rojos No se los mezcló No se los mezcló No se los mezcló Bueno, Betty es un... Bueno, pero ella no lo sabe Ella... Los borrachos no existen No, Daniel Los borrachos no existen En su libro Daniel es simplemente Un... Perdón Es simplemente... O sea, es... Betty es simplemente Un señor... Eh... Muy lindo Que... Que hace cosas Vale, a ver Hay que buscar ganchos rojos Ganchos rojos Ah, mira, LOL Aquí están ¡Qué fácil, ¿no? ¡Hostia! Menos mal que llevamos a Diona Pues se puede hacer crunch aquí No, no se puede... No se puede agachar No, solo te podías agachar En la misión del gato Venga, va Igual si llevas a Eder, ¿no? Eh... Tienes la altura correcta Ey No estoy segura Es posible, ¿no? Que tengas la altura correcta Imagino que si no llegarás No, tampoco... Tampoco es que parece Que estuviese tan lejos Dentro del ese, ¿no? Si cojo un morado ¿Qué me dice? Menos me dice nada, ¿no? Si cojo un morado Simplemente no dice nada Lumine pasaría por... A ver, a Edir Y Lumine tienen la misma altura Es porque simplemente Tengo a yo A Eder de principal Poco más Mmm... Me falta uno No, el circulito Llega por aquí No lo veo, ¿eh? El que me falta No lo estoy viendo Veo morados, ¿no? Pero ya está No veo... No veo rojos, ¿eh? Bárbara, ayúdame Que no puedo hacer yo Todo el trabajo No me ayuda, ¿no? Se ha quedado en su sitio, ¿verdad? Completamente quieta Como antes se ha movido Digo, igual se pone a buscar No, cancha de lobos, ¿no? Muy bueno, ya estoy fuera de la zona Por cierto A ver Nada Hay que ver la cantidad de canchos De lobos de estos Morados que hay Y casi ninguno rojo, ¿eh? Creo que hay cinco rojos Por... ¿Por cuánto? Veinte azules Morados, lo que sea ¿No? Por venga Me falta uno, ¿eh? Lol, vale, no Hay seis Me he cogido uno extra ¿Se guardan en inventario? Espérate Quiero ver si se guardan en inventario Imagino que... No No, no se guardan en inventario Pero qué putada, ¿no? Con Diluc me atoro Yo también Con Diluc es que no entra, creo Eh, ahí está No sé si ha desaparecido Pero creo que como ha dado tiempo A pillar los dos Igualmente Ya ves Sí, acá los tenemos Igual se los han comido los lobos Tengo entendido que los ganchos de lobo Los normales, por lo menos Valen como método curativo Para los lobos, ¿no? Tipo, que no es simplemente Que se los coman y ya Esta que no es comida sin más ¿No? Que tipo, que son Para curar a los lobos Así que es posible Que los haya pillado Razor, ¿no? Venga Oh, se está usando también Para medicina humana, ¿no? Tiene toda la pinta Por si los ha venido a pillar ella Ahí está Vamos andando Estamos cerquita Lo dijo Razor Ya ves que Razor decía De los morados Que por eso pillamos de los morados No estoy seguro De si se refería a los rojos Es posible que fuesen los rojos también Tipo, que fuesen Todos los ganchos de lobo Hola Uy Ah, vale Como no estaba aquí Literalmente Estamos como a 20 metros O algo así Bueno, a ver En lo que es la Wii Ponía más, ¿no? Ponía como 100 metros En la interfaz, ¿verdad? A ver Ya sé que la escala En el juego Obviamente es más Pequeña Que la escala En lore Y tal, ¿no? Me lo puedo imaginar Teniendo en cuenta Que si no Tardaríamos un puto año En movernos entre ciudad y ciudad, ¿no? Pero No sé No parece que Si pone 100 metros Son 100 metros No es O sea Es la unidad En la que son las métricas del juego No sé 100 metros de distancia No lo veo yo como Súper lejos Oh, wow Esta es la justificación Para las nuevas líneas de diálogo, ¿no? Venga, va Ah, Tanner Es el padre De uno de los caballeros Tanner es el caballero De uno de los O sea, es el padre De uno de los caballeros No, el que no quiere Hacer el huevo Y que nos dice a nosotros Que le demos cosas De otras grandes hazañas Mientras que él Vigila la puerta Es ese, ¿verdad? Que estaba hecho polvo, sí Vale, venga Voy, voy, voy La verdad es que me esperaba Que me fuese a pedir Que fuese con ella La verdad Pero bueno Es decir, vale Lo puedo entender Hemos estado Hemos estado A solas En el bosque Los dos Yo pensaba que habíamos formado ya Una relación Profunda y tal Pero No, no, no Lo entiendo Lo entiendo Solo quieres que vaya a avisar A tu jefa De que Vas a tardar Lo puedo entender No, no Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Sí, sí Pero Bueno Vale, ya está Lo puedo entender Lo puedo entender Sí, vale Sí, ven Nosotros nos hacemos cargo Es mejor que se lo digas tú misma No, no Nosotros nos hacemos cargo Venga Nos ha bajado el corazón Pero aún no sé Cómo me sube Quiero decir No veo que me suba Curioso, eh Peligroso ese asunto La verdad es que No deberíamos decírselo A nadie de esa forma Lo de que hemos estado A solas en el bosque Tipo Igual deberíamos omitir Esa información A la A la señora esta Y dice Sí, he estado con ella A solas en el bosque Un rato Tipo Igual no debería Igual Podemos obviarlo O sea Podemos simplemente Sí, estaba por allí Buscando cosas para Tanner ¿Vale? Podemos Podemos pasar del tema O sea Seguro que se lo toma bien O sea Pero por si acaso ¿Dónde estás? Oh ¿Estás de vuelta de nuevo? Si estás buscando A la hermana Barbara Ella todavía no ha vuelto Oh, lo veo Creo que Barbados Que está bien Pero parece que No estará de vuelta Algún tiempo Me va a tocar a mí ¿Verdad? Déjame ayudar A ver, venga Es el NPC que te mira feo Y te dice Pecador La verdad es que La veo diciendo eso Sí En serio Labores de limpieza A ver Que haya pillado a Venti No significa Que me tienen que poner Ahora de limpiador Con el poder de Barbados ¿Vale? Bueno, pues no Me toca Me toca pasar la mopa Venga Lol, que triste Bárbara se encarga De limpiar Un lugar así Ella sola Me acabo de dar cuenta De que acabamos De cambiar De sistema de juego No se habéis dado cuenta Pero ese es el sistema De diálogo Normal y corriente Antes Cuando hemos hablado Con Beatrix Y tal En la misión de Noel Hemos hablado Con los NPCs secundarios Con el mismo sistema Y esta vez Me lo dice así Supongo que porque No está Bárbara por aquí Yo creo que los corazones Están ante adorno Porque cuando hice La misión de Bárbara Y dije algo Fracasé la misión Básicamente me ha pasado Ya también igual He fracasado la misión Una vez Sin que los corazones Importen Lo que pasa es que No sé si es que Claro Lo que le he dicho Ha bajado 5 corazones De golpe Que puede ser Vale Venga Que triste Son las dos iguales No, Noel y Bárbara Bueno, venga Imagino que Bárbara Lo hace con su visión Porque obviamente Limpia los alrededores De la catedral Ah, no Los alrededores Pensaba que era dentro De la catedral Vale Ahí, habéis visto Usando el poder De un dios Como es debido Que por cierto Creo que Shinshu Lo hace mejor ¿No? Un momento Si uso Esto y paso por encima Tal cual Es mejor así Sí Ya está ¡Wow! ¡Qué durísimo, tío! ¿Eh? De verdad Me ha costado Me ha costado un montón Oh, ¿cuándo volviste? ¡Qué rápido! Acabo de pensar Acabo de pensar Una cosa horrible Y no voy ni a decirla O sea, solo con decir Que he pensado Una cosa horrible Sabiendo que Bárbara Tiene una visión De esto De agua ¿Vale? Y que me está invitando A beber Acabo de pensar Una cosa horrible No voy a decir Que es Porque quiero que Vuestra imaginación Haga el resto O sea, quiero Quiero contemplar Lo que podéis llegar A pensar En cuanto a yo Pensando algo horrible ¿Vale? No voy a decir Lo que es Pensadlo vosotros Y simplemente Si decís lo que es ¿Vale? En los comentarios En algún momento Yo simplemente diré Hmm Sin más No voy a decir Ni que sí Ni que no Os dejo A vuestra imaginación Lo que acabo de pensar ¿Vale? Vale Bueno, por lo menos Está bastante abierta A que A descansar ¿No? Que es también Bastante chachi ¿No? ¿Brebaje raro? Hmm Vamos a probarlo Sí, venga Comienza con ese ¿Verdad? Hmm Quiero Que toméis Esta frase ¿Vale? Aunque si prefieres No hacerla Puedo prepararte Un vaso De mi propia Bebida aplicante ¿Vale? Quiero que toméis Esta frase Quote Y quote ¿Vale? Que una citación Como una extensión De mi ya De lo que ya he dicho ¿Vale? Creo que lo tomáis Como una extensión Me gustaría probar Tu bebida Picante Venga va Joder Bárbara Es que me las pones A huevo Hermana Joder Joder Es que no puedo Decir la mitad No sé que edad Tiene Bárbara ¿Vale? Yo estoy asumiendo Que es mayor De edad ¿Vale? Así que Tal Pero como no lo sé Estoy un poco reacio A decir cualquiera De las cosas Que estoy pensando ¿Vale? Mal No me No me interesa No 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 quiero No hay nada Que temer ¿Cierto? Quince Uy no Red flag Red flag Red flag ¿Qué? ¿Las flores dulces difíciles? ¿Las flores dulces difíciles? ¿Qué? Vale Ok ¿Por qué Te puedo dar las dos Si quieres Vale Podríamos hacerlo aquí Creo que sería mejor Si permanecemos juntos Venga Ahí ahí Mintiendo para tener Una cita conmigo Fantástico Así es como me mola Tu rollo Fantástico ¿Ves Bárbara? Cada día me gustas más No sé si más que Noel Pero ¿Cuándo ha sido esto? ¿Cuándo ha solicitado esto? ¿Se le ha olvidado Que ha pedido Que ha pedido El día libre Yo acompañaré a Bárbara Ahora lo ha pedido Si ahora lo ha pedido Es verdad Vale Sí, bueno Supongo que la idea Es que no se preocupe Que va con nosotros Nedeles es todo un galán Él lo invita a las chicas Las chicas lo invitan Ahí está Ahí está ¿Ves? Tú sí sabes A ver Le he dejado caer mi rollo ¿No? De que mejor vamos juntos Y tal Ahí está Igual me dice alguna frasecilla Ahora Es que normalmente Suelen decir alguna frase Antes de De cambiar de escena ¿No? Y tal No dice nada Para inmunidad No No Vale Aquí se Hay lucecitas De estas ¿Cómo se llaman? Lucenas de estas ¿No? De las de Levear De las de Levear De las de subir a Diluc Y tal Lucetas Eso Lucetas Lucetas Oliwi Encuentra flores dulces De buena calidad De buena calidad Oh no Igual han venido también A por las flores Lol A Bárbara le va a la marcha ¿Eh? Habéis visto Vamos a encargarnos de ella Vamos a encargarnos de ella Así sin más Entre los dos No quiere decir Por favor Caballero Caballero honorario Ayúdame con estos monstruos No, no ha dicho Vamos a por ellos Venga Vamos a reventarle el culo A los monstruos Esto Madre mía Bárbara ¿No? ¿Cómo le va la marcha? No debería decirlo así No debería decirlo así Lucetas Aquí está Esa es la que te decía Ahí está Creo que me torció un tobillo ¡Me han comido! Hay que fardar ¿Vale? Lo de me torció un tobillo Es como muy de simp Como para que te cure Y te toque No, eh Aquí no hacemos esas cosas Aquí fardamos Aquí nosotros fardamos No, 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 no Es solo un racuño Ahí está Ahí está Tenéis que pensar En que hay que Hacer que ella Quiera tratarme ¿Haciendo qué? Fardando Como que no ha pasado nada Si nosotros decís ¡Ay! Me duele aquí O sea Si decís ¡Ay! Me duele aquí A ella no le importa una mierda Tenéis que fardar Hay que fardar ¿Vale? Así funciona Venga Comienza a curarte Venga ¡Oh! ¡Wow! ¡What the f-! Está tartamudeando De lo nervioso que está Hostia Esta es la misma ropa Que lleva Que lleva el señor aquel El de uno de las siete estrellas Del IJU ¿Verdad? Con la camiseta Por lo menos ¿Estás bien? ¿Me da a su autógrafo? Ah ¿Dónde? Sí, no se parece en nada Aguaclara queda un poco lejos ¿Qué hacías cazando por aquí? Ese vestuario Parece el de un ladrón De tesoros No tienes aspecto De cazador ¿Cuál es el nombre Del líder De los cazadores De Aguaclara? ¿Qué? 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 No Hay un líder Nos lo encontramos En la misión del jabalí Bueno En la de Xiangling Está bien Si no piensas revelar Tu identidad Volvamos a Aguaclara El símbolo De los ladrones Porque sí Esto es un Mora ¿Verdad? Esto es un Mora Me acuerdo Que vimos este símbolo Durante el evento Me acuerdo Sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo vi en Liyue Pero es que es de De los cazadores Ok, ok Lo pillo No es un malo De mirar a ti Los aventureros Están todos los mismos Suspícios De la naturaleza Señora Deaconess ¿Me crees? ¿Verdad? Me cazare Te pregunto Sí, te voy a cazar Los cazadores Son difíciles de cazar Necesito algunas heridas ¿Puedes mirarlo por mí? Un momento Es muy sospechoso Deberíamos llevarlo A los caballeros Esto No, no, no Estoy diciendo Llevarlo así Tal cual Ahí está Ahí está Ahí está ¡Alto ahí! No es nada sospechoso El cabrón Joder Qué sutil Guau Solo queremos curarte En la iglesia Eso es todo ¿De qué te da vergüenza? Solo soy un humilde Caballero en horario No hay por qué Sobresaltarse Acompáñame ¿Ahora quieres luchar contra mí? Vale Ningún problema Eres tú el que te ha hecho polvo Ningún problema Te voy a lanzar una águila por el culo Vale Estoy hasta sorprendido De que haya aguantado tanto La verdad Se irá En poco tiempo Yo no me preocuparía Por él si fuese tú No te ves muy bien Y bien Depende de El motivo Por el cual Se las haya Se las haya hecho ¿Sabes? Quiero decir He matado A cientos de estos Y definitivamente Un par de heridas ¿Has visto cómo ha luchado? Un par de heridas No No le pasa nada Sí, bueno Si hay uno tiene que haber Por lo menos Cinco o seis más ¿No? No tienen receta Para la bebida esta ¿Verdad? Esa es la idea No tienen receta Para la bebida picante Y por eso No me la quiere Por eso No me dejan hacérmela Vale Sanación incompleta Hemos perdido Este es el final Que he decidido ¿Vale? Este es el final Que he decidido Así que me voy a quedar Con él Quiero decir No me parece Un mal final Tampoco Pero Definitivamente Podríamos haber conseguido Una mejor Podríamos haber conseguido Una mucho Mucho mejor Se enojó Creo que la idea Es que teníamos Que haberle Preguntado Lo de que Era un Era un De esto ¿Cómo se llama? Era un Un cazador De tesoros ¿No? Y que lo tratase Y que lo tratase Aún sabiendo Que era un cazador De tesoros Creo que esa es la idea Ah Bueno No te la da Porque no te la ganaste Es lo que te voy a decir Básicamente Si no me la da Por eso También creo Que es que no había No hay receta Y que no me va a dar Ninguna Así en general Pero Tipo que no me la va a dar En ítem Y tal Pero bueno Vale Hemos perdido ¿Vale? Yo esto lo considero Una derrota Me parece una cita fallida ¿Vale? Pero la hemos completado Así que no voy a volver A intentar en vídeo ¿Vale? Si queréis saber Que ocurre Pues eso Jugadlo vosotros ¿Vale? Jugadlo vosotros Es lo mejor que puedo decir Tal vez este sea El rito para De paso Para convertirse En diaconista Muy bien Salación incompleta Esta es la final Que hemos conseguido Espero que os haya gustado A los del vídeo Vamos a cortar por aquí Sigo con el stream Pero eso Voy a subir esto Ahora mismito ¿Vale? Chao Chao Chao